El Colegio de Sonora presenta No hay dos países fronterizos en el mundo en que la migración sea más importante que entre México y Estados Unidos afirma Enriqueta Cabrera en su libro Desafíos de la Migración Para esta relación bilateral, asimétrica e interdependiente se trata de un tema trascendental El Telecán ha propiciado la libertad de tránsito de mercancías, servicios, información e inversión pero no de personas como sucede en otras regiones del mundo La falta de oportunidades en nuestro país ha incrementado la migración indocumentada hacia el otro lado a pesar de que al cruzar las personas ponen en riesgo su integridad física, su seguridad e incluso su vida más ahora con la aplicación de la controvertida ley Arizona La migración al derribar las barreras de contención como vallas, muros, tecnologías y efectivos de la migra ha acelerado la implantación de otras políticas de control de la frontera como la famosa ley o la militarización en proceso en estos momentos Aún así son más de 6 millones de trabajadores mexicanos indocumentados en este país Sin embargo, la lenta recuperación económica y las propuestas de leyes anti-inmigrantes en varios estados de la Unión Americana confirman que el regreso de trabajadores migrantes seguirá en aumento agrava el panorama el hecho de que en nuestro país y en nuestro estado las políticas públicas para abatir el desempleo no se concretan El Colegio de Sonora presentó El Colegio de Sonora presentó